Hola, hoy el lunes 16 de noviembre del 2020 les habla Alexander Londoño, analista de mercados de ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del cobre. El cobre acelera su impulso alcista por encima del máximo de este año en el 321.76 y llega alrededor del 326.07 de continuación subiendo es posible que llegue a visitar la zona del 330 nivel que estuvo actuando como resistencia a mediados del 2018 y a finales del 2017 como lo podemos observar sobre el gráfico mensual. También vemos que en esas ocasiones la media móvil exponencial de 200 meses estuvo actuando como resistencia pero durante este año vemos que el precio rompe por encima de esa media móvil y es posible que confirme una ruptura real por encima de la media móvil exponencial de 200 meses. Regresando al gráfico diario vemos que de regresar por debajo de este máximo que hizo en el 321.76 su nivel de soporte más relevante sería la media móvil exponencial de 200 días de donde ya ha rebotado hacia arriba. Por debajo de esa media móvil la zona del 302.50 también podría actuar como soporte para el cobre en caso de un retroceso bajista. Sobre el gráfico semanal vemos que aquí la media móvil exponencial de 55 semanas ha cruzado por encima de la media móvil exponencial de 200 semanas formando un patrón de cruce dorado. El patrón de cruce dorado tiene implicaciones alcistas para el instrumento a medio plazo por lo tanto aunque el precio intente retroceder hacia abajo ya que está sobre extendido al alza es posible que continúe subiendo y tal vez venga a visitar la zona del 330.00.